Muy bien, don Pedro. Profesor, bienvenido a la Universidad de Costa Rica. Un gusto que nos haya dado estos minutitos para conversar con usted. Gracias, María. Profesor, en relación con su especialidad en educación y la motivación, usted viene a ser una estancia postdoctoral en nuestro país. ¿Qué pretende usted con esta estancia postdoctoral y, además, por qué eligió a la UCR? Bueno, buenas preguntas. Yo vengo con una beca del Ministerio de España y con un proyecto que tengo que realizar durante los tres meses de estancia. Y, además, pues, lógicamente voy a aprovechar para contactar con otros docentes, otras secciones de la UCR. Bueno, ¿por qué la UCR? Porque uno conocía el contacto, el contacto con el que estoy trabajando, el José Moncada, de la Escuela de Educación Física. Yo lo conocía y yo ya llevaba ya tiempo queriendo venir a Costa Rica y a la UCR. Y, bueno, solicité la beca al Ministerio Español y me la concedió. El proyecto que estoy haciendo con José es un proyecto que mezcla, efectivamente, motivación y emociones en el ámbito del deporte. Muy bien, profesor. Yo, leyendo un poco su expertise en todo este campo, usted ha tratado mucho los temas de la motivación, de la neuroeducación, muy acordes con el siglo XXI, ¿verdad? Con el mundo del siglo XXI. Y habla del clima motivacional de las aulas. Yo creo que, al igual que yo, muchos se preguntan, ¿existe un clima emocional en un aula? Por supuesto que existe un clima emocional. Aunque no es directamente el proyecto, como te he comentado, que vengo a hacer, por supuesto que estoy colaborando y voy a colaborar con la Facultad de Educación, pues para capacitaciones e investigaciones. Porque nosotros estamos haciendo este tipo de estudios desde hace una década y, por supuesto que sí. O sea, todos hemos vivido profesores que nos generan un clima negativo y profesores que nos generan un clima positivo. Y la actitud que tenemos nosotros como alumnos cuando tenemos un clima u otro es absolutamente diferente. Y ahora, como tú estás comentando, la neurociencia está demostrando que cuando el clima es positivo, hay un clima facilitador, un clima de placer por aprender, un clima de curiosidad, un clima de motivación, los aprendizajes son mejores y, por supuesto, como es coherente, el bienestar del alumnado es mucho mayor que en clases que creo que todos hemos vivido cuando el clima es de estrés, de tensión, de castigos y negativo. Profesor, pero uno podría pensar, bueno, pero entonces eso depende de qué tan positivo, motivado, con su profesión esté el profesor o la profesora. No, estamos hablando de una cuestión científica más estructurada, ¿no? Porque si solo dependiera de mi buena motivación o de mi buena actitud, no tendríamos que estar recurriendo a que las academias le enseñen esto o trabajen con sus futuros profesores. Correcto, lo que pasa es que eso que estás diciendo tú, que parece tan fácil, desafortunadamente, es menos habitual de lo que nos gustaría a todos los que nos dedicamos a la educación. Pero ese daño es imprescindible, o sea, es imprescindible entrar al aula siendo una persona motivada, apasionada. Lo malo es que hasta eso hay que educarlo y hay que convencer a muchas personas, a muchos docentes, hay que convencer de la importancia, porque muchos docentes creen que esto no es importante, que esto no influye en los aprendizajes del alumnado, y por supuesto que sí. Y además de eso, que es imprescindible, pues por supuesto luego hay estrategias que ayudan a mejorar. Por una parte, llamémoslo así, la alfabetización del docente, es decir, que el docente sea una persona emocionalmente inteligente, y que esas competencias junto con estrategias ayuden a que el alumnado también lo sea, y que por tanto el clima de aula sea más positivo en busca del aprendizaje y del bienestar. Muchísimas gracias, de verdad, felicitarlo por ese tema tan, tan, sobre todo tan importante ahora que estamos en este contexto de pandemia tan terrible. Con mucho gusto, María, gracias por la oportunidad.